Continuamos amigos, esto es JN Noticias, una conocida empresa de distribución de medicamentos presentó productos para el tratamiento y cuidado, además de la prevención de las escaras y heridas profundas. Veamos. Velando por la salud de los pacientes, la empresa de productos farmacéuticos, Bad Brown, lanzó al mercado un medicamento para el tratamiento y prevención de escaras. Las escaras son lesiones que se presentan en la piel y tejidos profundos, por lo que los pacientes requieren un cuidado especial. El primer síntoma de las escaras es una mancha roja en la piel en forma de lunar, que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en los codos y en la zona baja de la espalda. La mayor parte de casos presentan las personas con algún tipo de enfermedad, que permanecen en cama o en sillas de ruedas por más de 10 horas al día. ¿Por qué sucede en las escaras? Es por el desconocimiento. A veces no sabemos que cuando tenemos a nuestro papá, a nuestro abuelito, algún tío, que ya sea por la edad, porque es una persona mayor de 70 años, o por un accidente, está en cama de forma permanente, hay que movilizarlo, cambiarlo de posición, y algo importante, tener las sábanas limpias y no tenerlo ahí en cama sin moverlo. Durante la presentación de los medicamentos, los especialistas recomendaron a la población cambiar la posición del paciente cada dos horas. Laboratorios B. Brown está trayendo una línea para el cuidado de las heridas y proteger la piel, para evitar que se formen esas escaras. Dentro de ellos hay un producto que se llama linovera, que son los ácidos grasos, que está indicado para el cuidado de la piel frágil y sisensible. Las personas interesadas en adquirir el producto farmacéutico pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla.